Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SPA Gaming, yo soy MNSP y seguimos con Sword Art Online que he conseguido entrar en la sala que no podíamos entrar el otro día, o sea, y parece ser que no se buggeó, es que tiene truco, mirad, he llegado aquí, seguía cerrada y entonces me he puesto a continuar por aquí, pues si vas por aquí, si vas por aquí, aquí, esto, te teleporta, aquí, he ido a coger el cofre, lo he esquivado mal, me va a dar la bomba, pero ha explotado y me ha teleportado aquí, o sea, recordad que es ahí, donde tenéis que ir para poder entrar en esta zona, pues nada, eso es importante, no es que se hubiera buggeado, es que tiene trampa el poder entrar ahí, ahora podemos seguir con lo nuestro y ya entraremos en la zona del boss y ya está, que eso parece que ya es la zona del boss, y yo pensando que se hubiera buggeado, no, eso está muy, eso va a ser chulo, que tengas que buscar una trampa o tal, eso está chulo, porque tampoco es demasiado complicado, aunque, si te acostumbras a esquivar las trampas, te vas a comer una pedazo, y la pala, si te acostumbras a esquivar todas las trampas y no te las comes, porque, por madre mía, va a ser complicadísimo encontrarlo, pero bueno, yo he tenido suerte, me la he comido porque sí, y ya está, bueno, porque cojones, porque soy malo, o sea, porque he esquivado mal, he hecho lo que siempre hago de saltar, y he saltado poco y, pa' mi, y tenía pensado mirarlo, si no lo encontró, tenía pensado mirarlo, pero a la casualidad de que no, de que no he hecho falta, pues genial, vamos a ver, cuál es el boss, ehhh, intenté, ah, que intenté, vale, caza hombres, vale, 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 Me han dicho que tampoco, ¿eh? Me cago en su puta madre ¿Y qué, cabrón? Te puedes ir un poco más por culo, ¿eh? Pero aquí, hijo de ladísima puta ¡Qué hijo de perra! ¿What? Tengo que haberme cubierto, ¿verdad? Tengo que haberme cubierto Estamos jodidos, ¿eh? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Bueno, vale, vale Pues tenemos el trepellado para poder entrar aquí directamente ¡Guau! ¡Qué hijo de puta! Voy a poner un poco más de vida Porque me cago en la leche ¡Me cago en la leche! Joder, qué país me ha dado A ver, 45 de esto La fuerza es para el peso Agilidad de movimiento Esto es para Estado de alteración Suerte Agilidades Medocidad de movimiento Vamos a un poquito más de velocidad de movimiento A ver qué tal 25 de suerte Tenemos 55 Vamos a poner 60 de destreza 60 de fuerza Y ya sé Vamos a ir un poquito así Fuerza falta El daño cuerpo a cuerpo Además tenemos un montón más de daño cuerpo a cuerpo Creo que de momento no vamos a poner uno más de 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 Fuerza Porque Fuerza sería para si Si nos pusiésemos Un arma melee Supongo Bueno, aunque también nos hace falta para el peso Porque Las armas que tenemos puestas son bastante pesadas Sobre todo la La grande Voy a dejarlo Vamos a dejarlo así Tenemos un poco de margen De cara Entonces las habilidades Podemos poner La forma blindada Que aumenta nuestra defensa Ah, vale Nos hace unos Ah Esta es un 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 hot Hailing overtime Guau Es que me da ganas de Barsus on town Es que esto viene muy bien Pero con gente Es que con los Con los Con los NPCs Va a ser una mierda Porque Bueno, vamos a ir Vamos a intentarlo Una vez más Venga Eh Busco olvidado Al campo no Línea del bosque Profundidades Ahí está Esa es la zona del bos A ver que tal tío Porque es complicado Pegado muchísimo Es muuucho nivel Es muuucho Y se me ha olvidado subir de nivel a Joder, se me ha olvidado subir de nivel a alfa Fuck Vamos a intentarlo Así ya está A ver A ver Que hija grandísima puta Que hija grandísima puta A ver Venga 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 Que hijo de puta Que hijo de puta Con el saltito de mierda Ven para acá Gente por favor Nice 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 Que hijo de puta eres Hay que ser cabrón Hay que ser un cabrón, tío De niveles bíblicos Que hijo de puta Que central En pegarle O ponerme la formabilidad Que cabrón, tío Que pedazo de mierda de bicho A ver, vamos a ver, alfa Estado Tengo muchos puntos de ponerle alfa Tiempo de carga Que tenga esta cada nada, tío Quiero que tenga las cosas cada nada 45 así Tiene que tener A ver Va a curativa la tiene Va a curativa 2 también Esta que cura Disparo de forma blindada Campo defensor Esta también Tenemos que ponérsela Tenemos que ponérsela Me cago la hecha Ponemos aquí Quitamos la bala curativa Nivel 1 Le ponemos la de nivel 2 Le ponemos la de nivel 2 Le ponemos el disparo de Disparo de pulsión de DS Esto también se lo quitamos Y vamos a ponerle Disparo de forma blindada Y aquí el disparo de campo defensor Y que con esto Tenga el disparo antipoder Si, disparo antipoder Y aquí Disparo antiarmadura Y aquí esta Y esta también Vamos a poner también Que voy a jugar con los 2 Aunque bueno Curar con un lanzacohetes Es como una gilipollez Pero Y si, si A ver Vamos a ir con muchísimo cuidado Contra el picho este Voy a intentar ir Como metiéndome Por las esquinas Columinándole todo el rato Para que cuando vaya por mi No me pueda matar Y los compañeros Se encarguen de resucitar Porque parece que centra Bastante su atención en mi Leches, tío Hijo de puta Una perra Perra sarnosa Que pedido eh Si, giras Giras Tal Claro que si Y yo te creo Si, si yo te creo Pero tío Pero queréis curarme Cabrones Joder Dos putos hellers Y ninguno Pero alfa Cúrame Pero alfa La puta A ver Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 ¡Suscríbete al canal! Menos mal que no me van a curar ir rápido Hace los cambios súper rápido de objetivo Y una polla, y una polla Y un cabrón de mierda, tío Es iroso ¿Por qué? ¿Por qué sabe esto? ¡Oh! Pero tío, aquí para luchar es una mierda ¿Prefieres otro sitio? ¿Por qué no nos mandan aquí? ¡Juradme, cabronas! ¡Pero no cuente entre vosotras, hija de puta! ¡Ay, mira! No me jodas ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas, tío! Hay que matar a Shicho ya, tío Hay que matar a Shicho ya ¡Pero no me jodas! ¡Pero estoy tan bien, Revolfor! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Pero, Kirito, coño! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta! Y me dejas en la zona con fuego El que tengo que salvar, tío Eres un mierda No me jodas, tío Voy a quedarme en la anterior zona ¿Pero qué mierda de zona es esta? Yo prefiero quedarme en la anterior zona, tío En la primera zona de lucha Que ahí le puedes columnear Vaya pedazo de mierda Estoy pensando que aquí había algo Para stunear al bicho o algo Y una polla ¿Qué hijos de puta? ¿Te ponen ahí el caramelo Para que vayas y te maten? ¡Qué pedazo de mierdas! ¡Oh, es que la otra opción es ponerte a farmear! ¡Buah! ¡No tengo ganas! ¡No tengo ganas! La verdad Cada vez que se... Que si... Que si vas a... Pues ya está Pasa y habrá que ir Pero... No tengo ni putas ganas No, venga, venga Un karma, un karma ¿Ves? Hace como unos cambios de target Super, super random, tío La mierda Porque, bueno, si se ha dormido Bueno, que le van pegando poco a poco a los otros O sea, un poco vamos a A ponerle aquí pegadas Por todo Me cago en tu puta existencia Buah, feliz que, chaval Joder, se cago aquí Eh, que Kirito tampoco, tío Tiene poca vida porque lo mata enseguida O sea, que mucha vida no tiene Kirito Ya, ya, si se abre Pero nada más por puro Yo, ahí viene dentro No, 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 no Aaaaaaah No, 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 no Vamos, con calma, con calma Woohoo No, 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 no No, 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 no Joder, tío, el puto delincuente, ¿no? Uh Vamos, vamos, restar, restar Estoy yo, estoy yo, yo tengo Yo tengo Vamos, vamos No me jodas No me jodas, los he detenido todo lo que he podido Me jodas, eh Mijos, me jodas, me jodas, me jodas me voy a caer de tu puta madre hostias putas oh no oh oh me voy a caer de vuestra puta madre queréis hacer cosas y dejar de morir Kirito, ¿quieres invitar a la gente? oh yo es que me voy a caer en vuestra puta madre y me tiréis de los cojones pero recitadla que vuestra base es que sois muchos no que sois buenos, que sois muchos ¿sisto? o ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio me están diciendo que me tienen que poner una puta animación para joderme y que me ataquen? ¿Estamos tontos ya? ¿Qué coño se le ha ocurrido a esa gilipollas? Por favor, que lo despidan. ¡Ah! ¡Joder, se me está valiendo el dedo, tío! ¡Ah! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Yo solo quiero vivir bien! ¡A gusto! ¡A gusto! No, tío, dos delincuentes, no. Pero, ¿cómo podéis hacer esa gilipollez? Me cago en su puta existencia, tío. Uah, tengo que matar a uno súper rápido. ¡Uuuh! Por favor, que maten. ¡Rápido! ¡No! Me cago en tu puta madre. ¡Corre! ¡No! ¡No, no, 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 tío. ¡Uah! ¡Corre, alfa! ¡Corre, alfa! Te quiero, te quiero. ¡Te quiero, tía! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Puedo llevaros a dar! ¡Puedo llevaros a dar! ¡Rápido! ¡Ah! Hace un rato que nos pegamos a este, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! Estamos en la B. ¡Ah! 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 hay que conseguir matar ya a uno de los oh tío oh tío por favor wow que justo estamos yendo aquí que justo vamos aquí de nivel a a a a ¡Vamos, Vitorita! ¡Están conmigo, están conmigo! ¡Conmigo, ya conmigo! ¡Dios, le queda poquísima vida a este! ¡Joder! ¡Idos curando! ¡Matadle a ese, por favor! ¡Pero, joder! ¿Queréis dispararle a algo? ¡Están conmigo! ¡Oh, oh! ¡Viene uno muerto! ¡Venga, venga, vamos a ver, joder! ¡No! ¡No, no, 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 no! Cada vez que me muero yo se me ponen los huevos de colbata porque... Pueden matar a estos en cualquier momento Vale, están conmigo, están conmigo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Ah! ¡Some! ¡Eito ha集ado! ¡Fuu! están conmigo, están conmigo yo los quiteo que se me ha matado ahí por dios que maten a los delincuentes joder que lo maten ya tío es que es absurdo coño puta hija de los cojones a mi no, a mi no nooo a mi no a mi no a mi no a mi no por dios tío a mi no a mi no bueno pues vamos a dejar por aquí el capítulo me cago en su puta madre dios tocas un poco de nivel aquí no puedo avanzar más sin subir de nivel pues nada voy a ver si doy vueltas por el mapa o me pego un tiro que también es una opción bastante bastante aceptable el recurrir a a un suicidio oh por favor tío que puta mierda ah joder estaba nada de vida ahí por culpa mía tío por culpa mía porque me he metido en el puto hueco en el puto hueco en el puto hueco pues nada muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos venga mañana más y mejor vamos a ver